Hola familia Merengue, suscríbete al canal y dale al like para estar al tanto de lo último del Real Madrid. Eder Militao ya está disponible en las filas para el técnico Ancelotti, pero es probable que no juegue el partido contra el Manchester City, ya que en Mallorca estaba previsto que jugara el partido, pero al final solo disputó los minutos finales, jugando un balón aéreo en el que ha declarado que no ha tenido molestias, pero así y todo, Carlos Ancelotti no lo ve en pleno estado de forma, no lo ve como para jugar el partido contra el Manchester City. Lo más probable es que el técnico se decante por Rüdiger y Nacho. ¿Qué opináis madridistas? En mi opinión Militao no jugará. Alá Madrid, no olvides dejar tu comentario y suscribirte al canal. Saludos. Gracias. 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 Gracias.